Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En este video les traigo mi unboxing de adelantos de ciclo 11. Ya tengo acá mi cajita abierta porque ya lo había grabado, lo estoy grabando por segunda vez porque tuve problemas con el video, así que voy a pasar a mostrarles las cositas que me mandaron. Lamentablemente no me mandaron ni el Luna Absoluta, ni el Frescorish Pink. Por acá tengo el cuadernito de Creer para ver, el cuaderno A5 de 90 hojas rayadas. Este es igual al que ya habíamos tenido una vez, otro cuadernito A5 también con las hojas rayadas, pero cambia el diseño de la tapa y la contratapa y es tapa dura. La verdad es que parece una agendita y yo el que tenía el diseño anterior lo uso para todas las anotaciones de los pedidos que me hacen y me resulta súper práctico, así que este también lo voy a destinar a eso. Y este cuadernito venía en esta bolsita de papel kraft y esta bolsita la verdad que me parece que está bárbara para reutilizarla, para entregar otras cositas, bueno, como las bolsitas en las que vienen las bolsitas que también son así. Bueno, por acá tengo el iluminador marmorizado que me mandaron solamente el repuesto, no me mandaron el estuche, no sé si se suponía que me lo mandaran así o faltó el estuche. Me hace acordar al que había en un momento de acuarela, que bueno, ahora como una sala de niña de acuarela más en la revista y los productos algunos migraron para fases y otros para una, me da la impresión de que este viene como a reemplazar, por así decirlo, el que había antes de acuarela. Ya lo probé, la textura es como súper sedosa, como que son partículas súper finas, parece como un talquito, es una seda, y tiene un brillo como satinado, la verdad es que es una belleza este iluminador, me encantó. Y por acá tengo la hidratante corporal de cereza y avellana, esta extragancia que es una de mis favoritas, me encanta, es la que siempre sale todos los inviernos, normalmente salía en ciclo 10, pero esta vez la lanzaron en ciclo 11. Bueno, ya había probado un poquitito antes, la textura es como todas las otras hidratantes, que ahora vienen con nutrición prebiótica, con manteca de cacao y aceite de linaza, lo único que cambia es la fragancia, y bueno, como les decía, esta es una de mis favoritas, es una textura leve que se absorbe rapidísimo, y el aroma realmente se siente. Bueno, tengo compañía por acá atrás, por acá tengo también de la línea de cereza y avellana, que me mandaron la crema para manos, que yo ya la probé el año pasado, y yo no encontré diferencia con respecto a la crema corporal, la verdad es que me parece una crema más, y prefiero mucho más las cremas de manos de la línea Ecos, y me mandaron la crema para pies de todo día, que yo no probé ninguna crema para pies de todo día, y esta de cereza y avellana, como me encanta la fragancia, la voy a probar, y les cuento qué me parece, porque para pies he usado la de castaña, y la de ucuba, y me encantan, porque en invierno se me resecan mucho los talones, así que esta me va a venir bien para probarla, y ver qué tal resulta. Y por último también de todo día de cereza y avellana, me mandaron el Body Splash, que bueno, es esta fragancia dulce y frutal y medio avainillada, que es ideal para invierno, aunque al ser un Body Splash, es una fragancia muy ligera, que se puede usar en cualquier ocasión, incluso cuando salimos de bañarnos, y es una fragancia que es muy muy rica, y ya no me quedó más nada en la cajita. Eso es todo, espero que les haya gustado el video, y si les gustó no olviden darle like, y suscribirse a mi canal. Chau, hasta la próxima.